La panelista más picante, la influencer del momento, querida por muchos, odiada por otros muchos. Mentira. ¡Bienvenida Janina Latarre! Muy bien. El color. ¿Qué color, por favor? Miami. Ahora entiendo, bajaste un crucero. Estás negra. Amor. ¡Qué divina que está Janina Latarre! Chicos, por favor. ¡Qué tapetitud! Casi la dejás en bola. Donde vos quieras, ¿ahí estás bien? Agarrá mi corazón. No, ahora te cambiamos la energía. Muy marcetina. Arranca, que cuente qué pasó. Tú eras en la Panamericana, odio todo. ¿Qué querés, Reina? Agua, mate. Agua, mate. ¿Qué querés? Irme. Irme a mi casa. Tengo que laburar después. Yo soy borracha, básicamente. Ah, yo también. Bueno, tenemos acá a alguien que te puede acompañar, ¿eh? Es sucesora. ¿Cómo estás, Janina? Yo muy bien. ¿Ustedes? Qué lindo esto. Qué buen estudio. Me encanta. ¿Ahora no? ¿Te gusta? Sí, todo bien. ¿Vos qué haces acá? No te vas a hacer canchero. Me encanta. Me encanta. Subió un poni. ¿Qué tenés por mi casa? No te voy a hacer rato. Él es un conductor estrella. ¿Nos remo todo el programa, Nisardo? Bueno, estuviste bien. Lo vi todo. Yo te quería remar una parte, pero llegué tarde. ¿Qué pasó? A eso le podríamos haber mandado una. Qué lejos. Ah, mal. Vivo en Pilar. Salí a las 11 de la mañana, quería llegar a las 12. Pileta, parquecito. No, sí, pero no hice nada de todo eso. Ah, no, no pasa nada. Dos choques. Por eso el color, ¿no? El color es porque entreno al aire libre. O sea, todas las mañanas cuando me levanto entreno. Hoy no entrené por ustedes al pedo. Pará, el otro día vi una historia impresionante que fuiste ahí a entrenar a la calle y encontraste un arito que habías perdido hace como dos semanas. ¿Lo viste? Lo vi. Está acá. Conta eso. Mirá qué linda la leyota. Mirá qué linda. Salí a correr, esto es muy marginal, casi frívolo, salí a correr y viste que siempre uso estos aritos que son los mismos y uno se me perdió. Yo soy la típica que pierdo cualquier cosa y me amargo. O sea, aunque valga 10 centavos, lo busco, como que tengo una cosa como que me enamoro de mis cosas. ¿No sabés soltar? No, no sé soltar. Nada. Aparte a veces mi mamá me dice, se lo perdiste porque no era para vos, ya fue. Vale energía. Va a venir otro, yo odio toda esa cosa de soltar y de hoyo, no es conmigo. Bye. Dame el aro que lo pagué. Voy a correr al mismo lugar dos semanas después, Panamericana. Yo marginalmente, viste que los puentes, hay esos puentes que unen las dos colectores. Sí, le cruzan. Yo subo abajo, subo abajo y corro por arriba, los camioneros me gritan. Te gritan, te gritan. Yo me siento una bomba, viste, a mi edad agarrás cualquier piropo. Sos una bomba, Janina. Bueno, pero estoy grande. Cuestión es que estoy corriendo y veo que algo brilla en el pasto. ¿Viste la cosa? Y Larito, me agaché y era Larito. ¿Sabés cómo me lo puse? En este momento es mi amuleto de la suerte. Dos semanas. Llovió. Todo. No, me lo puse. I'm a survivor. Tú ahí. Tú ahí. Increíble, la verdad. Me muero que te acuerdes de eso. Es que lo vi, me shockeó, dije, guau. Es que la tía se vi. Tampoco para shockearte. Me impactó por completo. La tía se vi vino con mucha data. La tía se vi tiene mucha data. Me gusta que sepas toda esa boludez. Para, ¿puedes ser que seas de Tauro como yo? No, soy de Aries, odio lo de los signos. Ah, odio los signos, ok. Es muy Pili Mili, ¿cuál es que soy igual a tu tía? Pili Mili, Pili. Soy igual a tu tía. No, pero ella habla el berre, por eso le ha tirado Pili Mili. La banco. Aries, ok, con razón. Soy de Aries, 24. Con razón, muy de Aries. 24 de mayo. No sabés nada, ¿qué decís? Muy de Aries lo que estás diciendo, Janina. Muy de Aries. Cualquier cosa que decís, ay, re de Aries. No saber soltar, muy de Aries. ¿Y te quedás acá? ¿Hasta los chicos se fueron a Qatar y vos te vas a quedar? Todos se fueron a Qatar y yo me quedo trabajando, amor. ¿Estás sola? ¿Se fueron todos? Se van hoy, sí. Me quedé sola con los dos perros. Ahora estoy un poco arrepentida. ¿Para qué trabajo tanto si están todos en Qatar y yo acá? ¿Qué rías si están en Qatar? Bueno, no sé. O sea, iba a ir, me bajé. Y yo soy envidiosa, básicamente. Porque no sé que la gente que dice, no, es envidia sana. Hoy veo las historias de Instagram de todas mis amigas en el desierto con la túnica y digo, ¿por qué mierda no estoy yo ahí con ella? Con el queque. Claro. Está bueno eso que dice. El otro día hablamos de la envidia sana, que es mentira, no es sana. No, pero igual hay una terminología nueva que no es envidia, lo voy a poner mejor plantado acá en Twitter, en TikTok y en todos lados. En Estados Unidos se dice mucho el FOMO, Fear of Missing Out. Entonces, vos ves la historia. Traducido a la gente que está del otro lado. Claro, por ejemplo yo. El FOMO es el miedo a perderse algo. Cuando tus amigos le están pasando bien, no es envidia, es ¿por qué no estoy yo ahí? No, es envidia. Es trazar la... Es envidia, me diste, te digo, me diste muy pibis. Yo la palabra FOMO. Es envidia. A ver, yo me hice la canchera y dije, no, me quedo a laburar, no sé qué estoy haciendo, conduciendo LAM, no sé qué. Ahora soy la columnista de Clarín de Deportes, raro todo. Está bueno, está bueno. Está toda cortada el 9 de julio, ¿cómo voy a llegar? No sé. Y ahora que veo las historias de la gente, digo, ¿por qué me hago la laburadora, la buena? Sí, sí, sí. Porque en la túnica y en el desierto. Las odio. Están todas en Cipriani sentadas tomando y comiendo y yo acá. ¿Las ves o las silenciaste, raro? No, las veo, todavía para odiarlas. Y encima no le comento nada, no le digo, ay, qué lindo, qué divertido, si las odio. ¿Te gusta laburar? ¿Te gusta laburar? ¿Te gusta laburar? ¿Sabés que sí? Me equivoqué. ¿Y qué harías vos en Qatar? ¿Cómo te ves? Yo soy la típica turista que te recorre... Yo estudié Historia del Arte, a vos que te gusta la pavada. ¿Pero qué es la pavada? ¿Qué? ¿A vos que te gusta la pavada? ¿Qué? ¿Qué es la pavada? ¿Qué es la pavada? ¿Qué es la pavada? Yo me compro la diatrística y te armo el día. Ok. Y hago todo. Pero pará, ¿vas sola o lo obligás a decir vos vení a este museo? Vamos a recorrer esto, vas a verlo, me vas a sacar la foto. Los obligo a los cuatro. Vienen a los museos, se sacan la foto, lo entienden y hacen todo. Mi mamá se fue a Miami. En mi familia a todos la pasan bien menos yo. Todos viajan menos vos. Mamá se fue a Miami tres meses. A Tranquil. Tranquil. ¿Tres meses? ¿Pero que tiene casa allá o qué? Sí, ponele. Tiene una... Y nada, vos trabajás para bancar el viaje de tu madre básicamente. Exactamente, sí. Todo. Exactamente. Bueno, pero la disfruta, mamá disfruta por vos. Sí. Y encima estoy clavada por los perros. Y Lolita estuvo hace poco ahí haciendo la campaña de una cápsula que tenía con Cali. Sí, de trajes de baño, sí. Y videoclip. Lo hice acá. Lo hice acá, el videoclip con los dos. ¿Cómo va la carrera musical? No sé si es carrera musical todavía. ¡Fum! ¡Contento! Estuvo bueno el día. No, ¿cómo no? Sí, la divierten. A Dieguito le gusta más el tema de la música. Hicieron un videoclip juntos. Me gusta. Me gusta como mamá. Ahí estoy como vos, modo concha seca. Que disfruten. Que estén juntos. Dieguito está en modo trap. Y que se animen. Un diario. Pará, vos con el vino y eso no das concha seca. Pero todo lo que me preguntaste fue de concha seca. ¿Te gusta trabajar? Dieguito está con el tema del trap, ¿no? Claro. Dieguito está con eso. Sí, sí, lo vi metido con muchos streamers. Igual los dos en casa hay que estudiar. O sea, podés streamear, trapear, hacer campañas. ¿Cuántos años tienes? Dieguito, 19, estudia Derecho. Ah, bien, lo metiste con una carrera. Y Lolita, 21, y también estudia Derecho y se recibe la nieto. ¿Y los dos les gusta o fue un empujoncito de mamá? A Lolita le gusta. A Dieguito básicamente mucho no le gusta nada, pero bueno. O laburás o te vas a vivir a otro lado. Sí, pero así cortita es. Casi, yo tengo buena onda con ustedes. ¿Y qué pasa si de golpe Dieguito la empieza a pegar con el trap todo y de golpe viene un día y te dice, che, mira, sorry, pero no necesito estudiar más porque me está yendo árbol. Pero va a terminar de estudiar porque es un regalo para la madre. Está bueno. Está bueno que ha sido. Yo trabajo de esto, pero soy contadora pública, licenciada de administración. Considero, hablando en serio, que el estudio, ya sea de lo que sea, para comunicar, para hacer, es una base en la vida que no te la da nada. A la universidad aprendes. ¿Y qué estudia Dereguito? Derecho, igual que la hermana. Ah, igual que la hermana. Sí, buenísimo. Presta mucha atención. Es que con el arito perdido. ¿Tenés alguna otra anécdota de mi vida? Yo te la recreo. Yalina, te quiero decir algo. Perdóname, sé. ¿Tenés una energía? Yo es la primera vez que te veo personalmente. ¿Y pensabas mal de mí? Ahora te caí. No, no pensabas mal de mí. No pensabas mal de vos y te voy a decir por qué. Porque la única vez en mi vida que en un programa de medios, digamos, hablaron de mí, no sé por qué, porque no me conocés. Te defendí. Me defendiste todo el programa. Porque me cae bien la gente de redes. Porque en el fondo yo me creo una influencer vieja. Pues yo soy actor desde que sea así. No, pero ya no sos actor, pero tenés como una gran presencia. Viste que hay gente que sabe comunicar o que tiene buena onda. Yo no prendí la tele nunca. Yo te defendí de onda porque me caes bien, si no te mato. Por eso, ya lo sé. Y mi mamá me dijo, ¿no sabés cómo te...? ¿La conocés a la torre? Primero me llamó Onda. ¿La conocés a Janina, Onda? ¿Qué pasó? Y yo, no, no, la conozco de... Obviamente la conozco, la conoce todo el mundo. Pero no nos conocíamos. No nos conocíamos. Y me dice, boludo, te re defendió. Te banca a fondo Janina, así que... Esa que es una basura. Me re defendiste. Así que nada. Es mierda. Vamos que la gente me tema, es hermoso. Vos, eso te voy a decir. ¿Pensás que la gente te tiene miedo? Sí, pero aparte es una... Como es un folclore. Yo en realidad no hago nada. Yo digo lo que pienso, que en el medio nuestro, por ahí no en esto, soy picante, soy provocadora. Pero en nuestro medio no estamos acostumbrados. Por ahí acá streameando, ustedes manejan otro idioma. Pero en la tele todo es políticamente correcto. Son chupamedias, le tienen miedo. Yo trabajo en el Canadá, en la América, no le puedo pegar a Pamela. ¿Por qué? Te dije, no, 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 no. Me encanta que pienses así Janina. Pero decís que lo cuide y es peor. Soy re de tu tiempo. Porque no me importa nada. Un día me hicieron borrar un tuit en América, que los hice mierda y volví. Me fui y renuncié a los materas. Y yo volví digna. Y te la bancaste cuando es como para vos, o sea, te sale bárbaro ser rey picante con los demás. Me banco todo. Porque a mí me ha pasado que yo te vi capaz en situaciones en las que te involucraron y te vi un poco más vulnerada. Cuéntame, me gusta que me quieras picantear. Amor. Te voy a empezar, amor. Por ejemplo. Es como la primera vez que Sebi tiene que sacar, ¿eh? Hoy te pusimos una potencia. Me hiciste llorar por el cuerno. ¿Qué querías que haga? No, no. Por ejemplo. Sí. Yo te vi en un momento capaz muy ensañada con Charlotte Canigia. Ejemplo. Estabas un poquito que le dabas. No estoy ensañada. ¿Sos el team que lo defiende? Yo la quiero a Charlotte. No. La quiero a Charlotte, pero por ejemplo. ¿En qué estuve ensañada? Y, ejemplo, fue el programa de Pampita. Pasó su primer día, panelista, primer día de trabajo. Y dijiste, no, esta checa no sirve para nada. No, a ver, pará un minuto. Pará. Vamos a empezar. Llaman a Yarina La Torre. Pampita viva. Sabés que hay un enfrentamiento. A mí no me caen bien los canigias. Me parece que hay gente que no sirve para nada. Lo digo. Mirá, madre... Le mandamos un saludo a los canigias. No lo entiendo. Sí. De verdad. Porque laburan de bardiares, va, llega tarde. No laburan, no se levantan. Compraban gallinas, va. Sí. Compran gallinas. La ponen de panelista, llega tarde. La sientan, una panelista. Yo soy panelista. En el móvil, Pampita, que es más mala que yo, porque es más mala que yo, le dice, tenemos a Charlotte Canigia. Yo ni sabía que estaba ahí porque no habló en toda la nota, no metió una pregunta. Porque no quería. Bueno, quería, porque si sos panelista tenés que preguntar, te pagan para eso. A mí no me preguntan si me cae bien el invitado. Yo tengo que ir. Vas. Badborn. Bueno, me dicen, ¿te gusta a Charlotte Canigia como panelista? No. ¿Qué querés? Que mienta. No dije que fuera chorra, ni asesina serial, ni viola. No sirve para nada. ¿Cómo panelista? ¿Vos sentiste que no opinó entonces y no te gustaba como panelista? No, no me gusta. Me parece que es una chica que no tiene contenido. Sirve para un reality, porque son quilomberos, para hablar de su vida. Quizás sí para preguntarle a ella, pero no como para que ella pregunte. Creo que en un reality, ¿viste? Que le gustan hablar de plata, que son millonarios. O sea, ¿te parece? Cae bien. A la gente cae bien eso. No es sin legal. Pero que te caiga bien la gente no quiere decir que sirvas para laburar en un programa de periodistas. Pero pará, por ejemplo, me acuerdo, su primer bailando, vos en Twitter le dabas, le dabas, le dabas. Primer cantando de Lolita, que a mí Lolita me cae bien. Vos estabas ahí con la navaja entre los dientes, me la llegas a tocar y te mato. Pero un poco lo hiciste eso. Yo digo que alguien la llegue a tocar a Lola y la mato, ¿no? No, pero se sabe. Pero el juego es así, yo la defiendo. Pero a ver, Lolita es mi hija. Charlotte Canigia es una piba de casi 30 años. En su momento era más chica. Pero no tenía 18. Nunca, no trabajó a los 18. Venían acá a los 25 años. Son grandes. Te exponés, le puedo pegar. ¿Qué tiene que ver mis hijos con Charlotte Canigia? El primer bailando era más chica. Debía tener unos 22 años. ¡22 años o mayor de edad! Yo en los 22 estaba casada. Bueno, pero Lolita también era muy chica. ¿A qué edad te casaste? 23. No, 23. 30 años de casada. 30 años de casada. Muy chica. Yo sí le digo, 23, como si hubiera casado. Pará, ya niña. ¿Le contaste a la gente que era mi fan? Janina, yo me casé la semana pasada. Júralo. Te lo juro, no tengo el anillo acá. Pero es foto. Es real. No usa el anillo. ¿Te casaste real? Sí, sí, me casé. No, no, me casé en serio. Con tu novio, todo. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Bien. ¿Me tirás tres tips para el matrimonio? ¿Tres tips para el matrimonio? Dale, por favor. Ay, qué lindo. Me encanta. Y vos chupando las medias siempre en todos los eventos. No, no, no. Lizy es muy amiga de mi hermana. ¿Qué? Pará, cuéntame. ¿Qué es eso? Te digo, te digo. ¿Qué estás mostrando? Una foto del casamiento. ¿Te casaste por civil o por iglesia? Por civil y ahora en febrero hago... Fiesta. El casamiento, el matrimonio, la familia es una lucha ya perdida desde el principio. Perfecto. Te digo, 30 años casada, hay un momento que lo odias. O sea, que te planteás por qué lo ves todos los días, lo ves dormida y decís lo odio, con el pelo parado. Viste que todo lo que te da tan cura al principio, cuando pasa el tiempo, es una mierda. Es una mierda, sí. Pero cuando empezás a tener hijos, armás un proyecto, vos que sos media pili-mili, te enamorás de la situación. Primero pili. Este, el tema para mí es que tengan intimidad cada uno por separado, no hablo sexual, o sea, yo no comparto espacios con mi marido. En casa cada uno tiene su lugar. Perfecto. Yo no invado su terreno, él no invade el mío. Compartimos la cama, en silencio, porque después de los años... Diego, para que la gente sepa, Diego tiene arriba una salita armada con un sillón, sus cositas. Cada uno tiene su lugar de televisión. Y ya lo tiene abajo. Está bueno, está bueno. Está bueno eso. Porque mi marido odia que yo tome, yo odio que él no tome. Vemos todo diferente, porque vos, yo me casé pendeja y ahora que tengo 53, uno evoluciona distinto. Viste, porque hay 30 años pensando igual, pero nos gustan todavía las mismas cosas. Me sorprende lo de la cama, porque también... Compartimos la cama. Claro. La cama todavía no tiene olor a viejo. Cuando ya tiene olor a viejo. Vos no tenés olor a cremas. Yo sí. No, siempre huele bien. Ves tener un olor. Cuando vas envejeciendo la piel empieza a oler mal, no hay perfume que lo tape. Ay, olor a viejo. Y cuando veo que lo... Lo puedo decir, total es nada. Cuando los huevos le cuelguen mucho, lo rasgo. Tengo miedo que te lo pide mal. Olor a huevo. Nosotras se nos cae el culo de la celulitis, pero el tipo envejece mal también. Claro. Porque todo es la mina, ¿viste? Olor a huevo. Sí, olor a huevo. Pulo olor a huevo. Perdón, pero básicamente dice que no existe el sexo... Sí, pero no es que es todos los días como antes. Te vas pudriendo, amor. No hay mucho para inventar. Claro. Cositas, cositas que... Claro. Cositas que han surgido como que motivaron. Cositas que fueron encontrando. Sí, siempre la fantasía, tratar de meter a otra persona. A mí lo que estoy diciendo, tengo hijos consoladores. Imagínate si me daban a las dos de la noche. Juguete, juguete. Claro, inventar, inventar otra cosa. Fue siempre lo mismo. ¿Pero han metido a otra persona a la pareja? No, pero siempre está como la fantasía y eso te calienta. Claro, no, nunca la metí. Y mirón, perdón, me voy a decir. La mierda, no sé, ya le damos que me dio el lugar y me gustó ahora. ¿Miran porno juntos? Sí, sí, sí. Hoy justo tenemos una temática sexual. A mí me gusta masturbar, pasarme la paja y mirar porno. ¿Y juntos también es lo mismo? ¿Voy a dar esto? ¿Qué? No, sí, me gusta con mi marido. Miran juntos. Sí. ¿Tienen alguna sección en particular de favoritismo juntos? Categoría. Por ejemplo, te doy la mía, que no me da vergüenza. La mía es bastante rara, pero me encanta. Football. No, a mí me gustan minas. Todo minas, minas, minas. Entre ellas. Para, ¿has contado que tuviste experiencias con minas? Mi primera experiencia debuté con una mujer. ¿Debutaste con una mujer? Colegio de monjas, Pili, Pili, Pili. ¿Y hoy en día estarías con mujeres? Pili, Pili. Sí. Sí. Porque dice que la pasaste bárbaro. La pasé bien, sí. ¿Y Diego nunca te pidió sumar por ahí una chica a la pareja? ¿Cómo lo viste vos eso? No, siempre es una fantasía que queda ahí. Que queda ahí. Claro, lo hablás mientras estás teniendo, me lo estás garchando, pero después... ¿Por qué hay ganas de traer a alguien? Pero de alguna vez lo pensamos tomando un mate, pero viste el famoso, yo famosa, es un quilombo. Es difícil, son una pareja. Yo tengo una amiga, que no voy a decir el nombre, que es conocida, pero no lo voy a decir de verdad. No lo vamos a sacar. Que es del medio que metieron una mina y fue un camino difícil después. Wow. Porque al marido le gustó mucho, a nivel de invitemosle a New York. Pero le gustó esa mina en particular. Esa mina en particular. Ah, ya venían haciéndolo y justo esa fue algo distinto. No, agarraron una, empezaron a pasarla muy bien. Una mina contratada, paga, yo creo que es lo mejor. Le pagás, tasa a tasa, cada uno para su casa. Es tremendo. Y al tipo, ella se lo regaló como regalo de cumpleaños. Ah, marido. Sí, fueron, la pasaron bomba. A partir de ahí, una vez por mes, viste, nada, sexo, droga y rock and roll. Claro. El tipo dijo, oye, vamos la Brasil. Millonario él, ¿no? Llevémoslo a New York. Y la empezaron a llevar a todos lados. Y un día le dije, flaca, imagíname esto porque te va a rajar a la mierda. Claro. Se va a quedar con la mina. Te estás arruinando. Ahí entras en un camino de ida complicado. Es difícil abrir la pareja. Bueno, él tiene pareja abierta. Él tiene pareja abierta. Ah, contame eso. Y tiene ciertas reglas como una sola vez y ya. Claro, hay reglas. ¿Cómo es eso? Contame eso. Vos fuiste a un lugar, vos en el trabajo, te calentó un chabón, te lo querés empomar, listo. Una sola vez. Una sola vez, terminó el cuento. No me digas que después fuiste al cine con esa persona. Siempre, invariablemente, eso termina mal para mí. Puede pasar. Pero si pasa, ok, pasó. Pasó, ok. Era para mí, ¿entendés? O sea, y vos le contás, che, me gustó Pepito, lo vi, le diste una vez. No, no nos contamos. Ah, nada. Preferimos no. Entonces no sabés si te miente y si lo vio y fue a un cine. Exactamente. Porque ya que vayas al cine te jode, que Garche no, ¿viste? Y es que sí. A mí me pasa lo mismo. Es que sí, obvio. Garche no. Esa es el corazón ahí de la mano. Tres años. A mí lo que me da Rari es cuando ya arrancás de entrada con una relación. Vos sos bardero, pero cuando estás de novio sos fiel. Yo soy fiel. Pero digo, cuando apenas arrancás a tener una relación y es abierta, digo, ¿dónde construís No, no es apenas. Primero tenés que generar la confianza. Después si eres el año y medio, qué sé yo, bueno, empezás a soltar un poco. ¿Cuántos años tenés vos? 23. Ah, bueno, está bien, te banco. Igual un día vas a necesitar otra cosa para mí. ¿Qué cosa? Y más la estabilidad. No sé si podés vivir siempre con la pareja abierta. Lo digo yo. Puede pasar, ¿eh? Que yo tengo una cabeza reabierta. A mí no me molesta, perdoné un cuerno y no me molesta hablar del tema. No me molesta así el sexo. Ajá. Pero tan abierta la pareja un día. Le decía que vas a decir, a mí el galche no me importa. No me molesta, me molesta el vínculo. Y si hoy en día, o sea, si irá sucediendo tanto de tu parte como la de él, o sea, ¿está blanqueado, puede pasar o no? No, no está blanqueado abierto como vos, no. No, ok. Pero puedo llegar a entender todo. Ok. Sí, no sé si él me lo entendería a mí. Es muy machista mi marido. Ah, claro, es la típica de vos no. Yo soy de una generación machista. Yo estoy bastante desconstruida, mi marido, no. No hay una cosa, mi marido es controlador. Igual yo lo bloqueo el WhatsApp todos los días. ¿Y te desconstruiste con el tiempo o siempre fuiste así? No tengo bloqueado. ¿Te chamullas? ¿Ahora está bloqueado? Sí, ayer a las 8 de la mañana. Ayer me fui a sacar sangre. Mirá, tengo el moretón. Mirá. Él estamos con 6 horas más. Sí. Y me dice, te fuiste de casa. Recién llamé, le llamó la mucama. ¿Qué estás haciendo? 8 de la mañana. Claro, claro. Con tipo mal aliento, ¿no? Me estoy yendo a sacar sangre. Ah, flasheó, tipo. Vos lo medio toxic, lo amo. Qué locura, después de tantos años. Me excita a todos. Sí, no te crees que yo salgo en la calle y me desmayan adelante, flaco. Ocúpate del mundial, papito. No me rompás las pelotas a las 8 de la mañana. Qué locura, ¿eh? No esperaba eso. El mío controlador, sí. El jugador de fútbol es machista. Claro, sí. Tremenda. Pará, y escuché una cosa. Ahora que estamos en el mundial, que están todos los jugadores allá, ¿ellos garchan o no pueden hacer nada? ¿Se respeta eso de...? Yo creo que el lunes garcharon. El lunes garcharon. Con la familia. Porque con la familia no. Orgía, orgía. París. Porque veníamos de una selección muy concentrada. Les daban a los humos después del partido unas horitas tipo presos, ¿viste? Van todos en grupitos a tomar mate al jardín de la concentración. Pero sí, licití higiénica. Pero este lunes los dejaron salir. Las mujeres al cuarto de la concentración, olvídate, es imposible entrar. Aparte, comparten los cuartos. Buena data. Pero el lunes salieron, fueron a almorzar, a cenar. Por ejemplo, yo hablé con la mujer de Paredes, Camila, que es un encanto, que ya es mi cábala. Post partido, hablamos. Y que Facha tiene Paredes. Claro, mi marido le gusta más Paredes que Depol. Y a mí me gusta más Depol. Tiene los dos lo suyo, pero... Paredes. Ah, bueno, a mí me gusta Depol, ¿ves? Y no porque Portini, me parece... No, no, no. Son los dos refacheros. Sí, de Parchero. Bueno, y el lunes salieron todos, fueron al barquito, a la playita, al desierto, y las mujeres los devolvieron a la concentración después de cenar. Así que en el hotel, alguna alegría. Y aparte, vamos a decir, la verdad. Es necesario, Janina. No, aparte, es una estupidad pensar que el sexo te quita piernas. Lo que te quita piernas son los excesos. O sea, salir y reventar, cuatro minas, boliche, noche, chupi. Pero darle 15 minutos con tu mujer, al contrario. Para 15 minutos, ¿cómo vas a ahondar en eso? 15 minutos, a veces es un montón. Ay, mire, mire, mire. Por eso, podemos normalizar 15 minutos ahí. Sí, tal cual. La gente cuando te dice una noche de sexo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, pues, 15 minutos me arde, me duele, me quiero ir, te odio. Ah, sí, no. ¿Cuánto es para vos un montón, Lizardo? Está buenísimo hablar de esto, de verdad. ¿Cuánto es para vos un montón? La gente cree que son tres horas. En tres horas te mato. 15 minutos dando bomba es mucho. A ver, cantidad no es calidad. Total. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Qué filósofo. Calidad no cantidad, obvio. Pasa que también se van haciendo un poco más largos, después por ahí el primero, por ahí es un poco más corto, el segundo por ahí sí es un poco más largo. Después de un tiempo ahí solo lo primero. Bueno, sí, lógico, puede ser. Pero ya el tercero ya es tipo... Uy, aparte como tenés que estar esperando el segundo y el tercero después de 10, 15 años. No te digo 30, papi. Che, y los jugadores tienen muy buen rendimiento, ¿no? El asexual. Sí. Sí. Expláyate. Sí. Sí, sí. Expláyate. Sí, claro. Los jugadores son cogedores, sí. Ok. Y están entrenados. Mucho cariño. Sí, va, va. Mucho, mucho. Le dan, le dan. Se saben mover. Es verdad. Te gustó eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay una cosa en el gay que tiene la fantasía de darle ese en cuenta que soy gay. Al igual nota que soy gay con el hétero, con ese estereotipo mucho. Esa cosa de chongo fuerte, con ese culo parado. Me repele más que... ¿Por qué? ¿Qué te gusta? No, me gusta más el gay gay. Gay gay. Sí. No el gay encubierto. Claro, no, no. Y esa cosa tan de hétero, de fútbol. Hoy hablábamos de que hay una contabilidad... Hay algunos que son futbolistas que son gays y son así en fútbol porque son deportistas. No, pero hoy contaba en el chat una chica que decía que tipo, había un pibe y le decía, eh, putita, eh, ni que te... Y ella le decía, no me cabe que me digan esto. Tipo, no me calienta que me digas puta de mierda. Bueno, eso para mí es un código de la pareja. Si a ella le cabe que se lo diga. Era un chongo, era un chongo. Claro, pero no me parece mal, ni bien ni mal. Eso es cada uno, cada pareja. A mí sí me cabe, por ejemplo. Claro. Es como la horcada. Esa idea de que te amo. ¿A mí qué me digas que te amo? ¿Qué haces, putita? Es como... Bueno, la última persona del mundo que me calienta, sos vos. ¿De verdad? Es lo mismo. Es como la horcada, es como el cachetazo. ¿Lizardo te calienta? Saben que yo al Lizardo le muestro las tetas siempre. Cada vez que hacemos FaceTime, hago así. Y él me hace... Son idiotas. No, eso sos como... Escuchame. No soy tu mamá. Podrías decir que lindas, que buenas tetas. No importa que sea puta. Está lona ahí. Pero Janina, ¿vos por qué le mostraste las tetas siempre? Porque me jode. En general. Yo no uso corpiño nada. Nada. Tardé en tenerlas, porque me operé para casarme. Yo no concebía vestido de novia sin tetas. Tengo amigos que se requiere muy mal esto. Yo era así de flaquita. Seguís siendo flaca. Pensaba que soy flaca y tengo 50. Pero cuando tenía 20, era la mitad. ¿Sério? Entonces no tenía tetas, nada. Y yo me operé. Y ahora es como que... Me gusta. Pero en la plaza es toples, ¿no? Claro. Sí. No me molesta nada. En Europa. Y no uso... No, sí, obvio. Acá no. ¿No te veo mar del plata en toples? Mar del plata. ¿Vos sola a escondida o está tu familia ahí, tranquilo? Con toda tu familia. ¿Ah, con toda tu familia? En mi casa todo es así, natural y abierto. ¿O sea, vos estás en Lolas en frente de Lola y de Diego? Sí, que está mal. ¿No tenés una pareja abierta? ¿No sos un boludo? Sí, no, es verdad. Al final se ha rechazado. No, pero no me gustaría ver a mi mamá en Lolas. ¿Pero por qué? Ay, no sé. ¿Pero qué tienen las tetas? Sí. Parte del cuerpo. Pará, ¿usted? Pará. Pará, no, no. No traten de loco. Van con lo que decís igual. Yo cuando fui a España, yo no sabía. De hecho, no lo sabía el año pasado. Y al principio me chocó un poco. Y después de nada, después ya lo empecé a normalizar. También pasa que de golpe ves unas tetas bárbaras, como podés ver unas tetas en el pupo o podés ver cualquier cosa. Son todas bárbaras, Yoyita. Y hasta ves, y hasta ves. Yo he visto unos huevos que llegaban al piso. Eso es un asco. Yo he visto huevos hasta el piso. Yo he visto huevos hasta el piso, boludo. Yo he visto una playa nudista con mi novia, entramos así. Ahorrame la imagen, sí. Hicimos 10 pasos con mi novia y no nos aguantamos ninguno de los dos. Nos miramos así y dijimos, por favor, no nos damos vuelta. Pero pará, tu vieja en tetas, ¿te malavancarías ver, no? Pero ¿por qué no? Te haría cosa. ¿A vos? Sí, te haría cosa. Bueno, a vos te impresiona verme a mí, boludo. Te abre tu mamá la casa en tetas. Bueno, tampoco es que llegan las... Chicos, yo estoy con el vino en tetas. Le digo, ¿qué es? Pasen. Estás en la playa tomando... Ya vino por el country en tetas con una copita de vida. Eso no lo hago, tengo un decoro. O sea, a uno de los dos. Por ejemplo... Te encontraron teniendo sexo, no tus hijas. Cualquier persona, X. Nadie. Nadie. No, eso no me pasó. No. ¿Rosa? No. No, no, no me pasó eso, no. Ok. Creo. Creemos. Creo que me calentaría que me miren. Cuidado. Ay, mirá. Teniendo sexo. Esa es una fantasía. ¿Cómo vas con vos? No. Que te miren, que te miren, digamos. ¿Cuál es el FaceTime con vos? No, me muero, me la baja. No, pero te tiene que gustar la persona que te mire, ¿no? No, 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 al contrario. Te mire cualquiera. Cualquiera, me da igual. Entonces, ¿puede ser Lizardo? No, pero justo Lizardo tengo un problema maternal con él. Es como que me miran mis hijos. No sé si te amo. Tía, ¿te gustaría vos ver a Janina con Dieguito? Ay, no sé qué responderte. Bueno, decime la verdad. No lo sentes. Puede ser medio una experiencia religiosa. Janina te lleva. Hoy, por ejemplo, la torre está acá y Janina va y va a tener una siestita y te dice, ay, Sebi, ven y me gusta que mires. Ay, dale, lo veo. Veo si me la banco. Este lo viraliza en TikTok. Este lo viraliza. Claro, yo no quisiera que me viralicen. Claro, no. Yo muestro todo. No te filmo, ¿no? ¿Cómo te voy a filmar? No, no, no. Después puedo llegar a contar. Pero, ¿cómo te da impresión? Tony, sabés de la vez que digas ya. Pero vos no sos mi mamá. Ay, me gustó. Claro, vos no sos mi mamá. No me veas como tu mamá porque podría ser, ¿no? Igual, en parte, me vas a acordar, ¿eh? Es picante, mi vieja. Bueno, no me gusta. Ahí salimos juntos y me dice, ¿no te vas a acordar a mí? Le digo, sí, la verdad es sí. Y la odiás. No, no, no. Mi mamá es la más grande. Pará, ¿y algún famoso que te caliente? Porque hay un actor que siempre le comentas. ¿Cuál? No, pero la fe le vale calienta. La fe con aroma de mujer, te juro. Ese le doy, pero estoy yendo allá arriba. Igual me contesta y me da una ternura. ¿Te contestas? Soy tan tarada, tan, pero marginal, que le dije el otro día. Le dije a Lola, por lo menos sabe que existe. ¿Ves un tan idiota? Ay, amor. Estoy conformado con eso. Tengo una parte romántica. Ay, me da ternura la cara de este. Le dije, por lo menos. ¿Te siguió? A veces es re romántica. ¿Le siguió? ¿No te siguió? No, pero me contestó. ¿Te contesta el privado? Me dio pirata él. No, 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 le voy por privado. ¿Cómo no le das por privado? No, no. ¿Cómo no? Yo le comento todas las fotos y abajo de mi comentario públicamente me contesta, me pone corazoncito, jajá. Tengo una fan adolescente. Para mí me manda un mensaje privado ahora. Para mí tenés que ir por el directo. Yo no soy fan de nadie. Tienes que ir por un paso más allá. Para mí tenemos que mandarle ahora un mensaje. Yani, pará, ¿no dijiste que Fedeval te calienta? O sea, es que sí, pero me lo chapé un día en público y ya me saqué las ganas. ¿Y le contestaron las historias? ¿Y te dejó de calentar Fedeval? No, yo a Fedeval le daría. Le daría. Igual, a ver, le daría en un hipotético caso. ¿Sabés que soy fiel? Soy... Ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama este de 365, el pibe este italiano que se da vuelta a la mina vuelta y vuelta? Fachón mal, ¿no? Sí, Michelle, el de 365... ¿Cómo, cómo? No me acuerdo. ¿No la viste? Para mí tenés que avanzar, tenés que meterle un directo. A ver si te responden directo. Cuando me lo responden y me voy para atrás soy una pelotuda. ¿Qué le voy a decir? Te volvés loca vos, te sentís bien con vos misma. Capaz es la persona que tienen que sumar. Por ahí te termina tirando una videollamada y le muestra los pechos. No creo que le importe un... ¿Por ahí terminás haciendo videollamada y le muestra los pechos? Las tetas, decís, no digas los pechos. Los pesos. Las lolas. Yo trato de cuidar un poquito el léxico. Ah, lo tenés que cuidar. Yo dije... No, yo trato, trato. ¿Y te escriben famosos? No. ¿No? No. Tuve una época... ¿Cómo se llamaba el... Bueno, lo mío es todo... La gente me tiene miedo. Todo el mundo me tiene miedo. El polaco te invitó un trío con Silvina Luna. Yo me acuerdo de todo. ¿Qué? El polaco le invitó un trío con Silvina Luna. ¿Eso es verdad? ¿Qué cosa? Que el polaco te invitó un trío con Silvina Luna. Yo estaba. Yo estaba. Se la quiso Jey Bardo. Sí, estaba. No, no, no. Yo estaba. Tremendo. Con Jey Mamón. Yo que me hago la canchera. Yo como me calienta Fedeval, me calienta el polaco. Son tipos trash que me calientan. Que me dan la sensación que en la cama la rompen. ¿Entendés? A mí el choclito, prolijito, todo torneadito, me la baja. Entonces, claro, yo me la pasé diciendo que le daría al polaco, que le daría al polaco. Pero sentada de panelista Lam. Chicos, hago un personaje. Que no es que ando garchando todo lo que nombro. Aparte que puede ser mi hijo. ¡Garrote, garrote, garrote! Cuestión es que, claro, una noche estoy en el bailando. Yo participante. Sí, diosa. O estaba obsesionada, según vos, con Charlotte. No me obsesiono con nada. Te digo la verdad. Me gusta pegarle a la gente que le molesta. Ok. Bueno, cuestión es que voy a bailar a una fiesta del bailando. Y estaba el polaco de novio con Silvina Luna. Se pasaron de rosca los dos. Y todos. Era acá en Palermo. Vos estabas conmigo y con Jey Mamón. Entonces, claro, yo me hice tanto la canchera que el pibe cuando estaba dando vueltas se me empezó a acercar. Se me va a acercar. Y yo le decía a Jey Mamón, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, claro, un momento me rodean los dos. Me señalan una puerta así como esa cerrada. Vamos, vamos. Ella también me pedía. Él también. Le dije a Jey Mamón, hacete el pelotudo. Chicos, me estoy quedando en el pelo. Se va, el polaco vino y hizo tuc, tuc, tuc. Hacete el pelotudo y vámonos. Y empezamos como a bailar después. El ponete solo. ¿Viste? ¿Por qué está quedando en bolas? Están quedando en bolas, literal. Y nos escapamos. Y se escaparon. O sea, ¿no te hubiera gustado un trío con Silvina Luna y el polaco? No, es que no me... Un trío lo haría con mi marido y alguien más. No, no lo haría con ellos dos. Pero marido y alguien tipo mujer u hombre. Con una mujer primero. ¿Qué me estoy soñando más? ¿No sos maludo? Este pibe no sabe ni abrochar una rama. Me estoy quedando en bolas, Silvio no me mira. No, no, no miro. El único que me puede mirar acá es Silvio, los otros dos. No, no, no te mires, Janina, por favor. Vamos a mirar por el otro lado. Eso ya está. Igual era propósito, quería ver. Me calenté, mira. A mí me inhibiste, Janina, un poco. Me hice el boludo, me miré para el otro lado y me subí un calor. Me subí un calorcito que dije, mamá, bueno, tranquilo, tranquilo. Me va a tomar un mate. Pero pará, ¿te escriben muchachos, muchachas? Me escriben mucha mina a mí. Yo sé, sí, por las cosas que digo. Sí, tipo, te daría, no sé qué, no sé cuánto. Capaz, ya vos también das el pie con eso. Yo no leo los mensajes esos, o sea, directos. ¿Por qué no? A ver, pasame. Che, pará, y en cuanto a las minas, vos dijiste que debutaste con una mina y la pasaste bardero, que estarías con una mina, ¿te etiquetas? ¿Decís, soy bisexual, por ejemplo? No, yo no creo en la etiqueta de bisexual. Yo soy heterosexual, pero por ahí me pueden pintar otras cosas, no porque considere que soy bisexual. No, no sé qué es la bisexualidad. ¿Vos sabés lo que es la bisexualidad? Sí, sentir atracción tanto por las minas como por los chabones. Yo no creo tanto, yo no creo tanto en eso, ahí tenés los buenos mensajes. A ver, ok, sentís que si pinta, pinta. Claro. Puede pasar. O sea, yo soy heterosexual, porque la verdad que no me atrae estar en pareja con una mujer, pero en la cama, en el sexo, puede pintarte 20.550 cosas. Ok. Gente, no, fantasías, cosas. Claro, indistintamente. No encasillar, exacto. Yo creo que en la cama está bueno que la gente sea o se divierta como tiene que ser. Claro. Después yo creo que la bisexualidad más es, los bisexuales, entiendo por lo que decís vos, pueden estar en pareja con un hombre o con una mujer. Yo no estaría en pareja con una mujer. Con una mujer, no. Claro, no. Sexualmente. Sexualmente sí. ¿Mucho relevante? Bárbara. ¿Mucho relevante? ¿Qué lees? Qué buena que estás, por favor, sos un fuego. Ay, ya. Ay, ya. Son muy divertidas, aparte. Soy loca como un plumero, dice que no era un personaje. No, no, pero soy divertida. Soy así todo el día, soy... Pero sos una loca con energía linda. Claro. No sos una loca. Yo hago de reír a la gente, soy provocadora, me gusta eso de la tele, de criticar, pero no lo hago desde un lugar... ¿Sentís que sos una mujer que calienta mucho? No. No busco calentar, no me hago cargo de eso. Si lo hace sin querer es otra cosa. Claro, no soy comehombre, no me gusta vestirme sexy, estar toda... Te voy a decir algo, yo anoche en mi grupo de amigos, un grupo muy de barrio, futbolero, fernetero, asado, cuando conté que venías vos... ¿Les gusté? Uf, dijeron... ¿Cuántos años tienen tus amigos? Sí, más o menos mi edad, 27, 28, 29. Ay, mandales, son muy chicos igual. Yo tengo un tema. ¿En serio? No, no, no. No, 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 no me hago cargo de eso. Soy bastante... Me gusta cuidarme, no te voy a decir que no. No, trato de ser lo más natural posible, para la edad que tengo llegué bastante bien, pero me gusta montarme. Sobrada. Pero, Yaina, no te hagas las onzas, te gusta que un pibe de 28, 30, le calientes a full. No, no, no soy así, soy medio boludo, te digo, yo me hago la canchera, pero creo que si uno me agarra y me arrincona, me voy al mazo. ¿No viste que la arrincona, el polaco? Claro, el polaco, que es una bomba. No, me hago la canchera de pico, no, pero creo que si me agarrás, me voy al mazo. Obviamente estoy al aire, viene Fede Bal y me dice que te chapo al aire, al aire creo que hasta me dejó garchar. Todo por el show. Todo por el show. Todo por el show, yo hago nada. Al aire, yo creo que hasta me dejó garchar, es tremendo. Todo, los títulos que les estoy dejando. Sí, 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 muy bien. Por suerte estamos en el horario, estamos en una, así que de última, el problema del otro lado. Yani, te veo re cómoda con este formato y recién acabas de decir que la tele que es reestructurada, que hay que cuidarse, ¿te ves en una así? Sí, voy a terminar discriminando, en nuestros vivos, pero en todo. Hablamos de eso antes, hablamos de eso antes, ¿cómo la rompían con eso que era recasero? Solo natural. Eso. Sí, o sea, nos conocemos mucho con la mirada. Y ahí no había filtro, no había taburo que hacían. No, y acá creo que tampoco. Por eso yo soy buena en Instagram, porque yo cuando con mis cargos o mis historias. Y ahora que están las historias de un minuto, hablás un minuto y yo estoy así. Y veo todo lo que decís. Yo creo que nací para eso. Fue muy espontáneo también. Volvó 80 mil personas por noche, o sea, cuarentena. Están dos encerrados ahí, prendidos. Agarramos un nicho y ahí, yo que soy de la tele o de la radio, porque yo siempre hice radio encima AM, nunca hice FM. Por ahí en LAM las pendejas lo miran. Vos también tenés aspecto de LAM. Por ahí no es. En TikTok la veo. Claro, exacto. Pero por TikTok. Pero yo ahí agarré a Público Joven y vos agarraste a mis viejas. Pero han tenido más rating que programas en 30 años. Claro, eran cuatro puntos de rating. Sí, sí. Y tres horas. Lo dimos todo. Y aparte también pasaban un montón de cosas. Tenemos que buscar otro teléfono para que salgan al aire. Claro, porque en un momento empezó a crecer y era como un programa. Seguimos de la mano. Claro, teníamos un programa. La llamaban por teléfono a la casa. La gente me llamaba por teléfono a casa y se viralizó y yo lo sacaba al aire, digo ya. Lo sacaba al aire. Era un programa. Teníamos una sección de mails que era divertida. Pero qué de gente que movían, ¿eh? Mucha. Eso no tendríamos que hacer algo. Rey, rey. Y aparte así a calzón quitado. Está buenísimo. Y algo que hizo Janina después. Aparte él es más miedoso y ahí se... Porque vos eras más correcto, digamos. Pasa que Janina, vos descontracturás a cualquiera. Vos sos Janina, yo soy... No está mal criticar, no está mal decir lo que pensás, no está mal soltar. Pero por eso digo, con la naturalidad que mostrás las cosas, vos a cualquiera lo podés contracturar. Por ejemplo, Lizardo, arrancó por ahí tímido, como decís, y terminó tirando a cualquiera los vivos. Sí, cualquiera. Bueno, eso se lo adjudicaste a Janina, ¿o no? No, no. Yo siento que también era lo que salía y después puede pasar que te animaste, dijiste algo y estuvo buenísimo y puede pasar que dijiste algo y después te arrepentís. No, pero vos después te hiciste. Tengo partecitas de TikTok donde si vos ponés los vivos de Janina y Lizardo... Yo gritando. Un día de audio. Un día de audio. Un día de audio. Pero para ahí papá. Pero algo que pasó que me encantó a mí, que pasó con Janina también, que cuando terminó, no terminó la cuarentena, pero cuando empezó a abrirse todo, ayudó un montón de emprendedores que no todos lo hacían y la verdad es que se llenaba la radio todos los... Sí, todavía los tengo los emprendedores. Sí, todos los fines de semana. Es mi parte de Concha Seca Solidaria. Sí, sí, sí. Concha Seca Solidaria. No, también somos buenas personas. Es una broma que digo. Sí, sí. No, es el famoso, sobre todo las que tienen muchos seguidores por ahí, les cuesta agradecer de onda algo porque todo es monedio. No, son pajeros, boludo. Y lo voy a decir, muchos te piden el contacto, vos se lo pasás, ayudás y ellas de paja suben un boomerang, una cosa. Boludo, si recibís algo, lo tenés que agradecer y tenés que hacer que el otro le potencie. Y más si lo vas a buscar vos. Si te da lo que vas a hacerlo, pagalo. Es simple, es un trueque. Sí. O lo hacés bien, o no lo hacés. Y más si lo vas a... Tenés plata para pagarlo. Más si lo vas a buscar. A mí me pasa mucho eso que digo, si me viene a buscar una marca o me viene a buscar, por ahí sí, no digo, bueno, pero si yo haces algo que voy a buscar, que me muero por esto, me muero por esto, y el chabón viene y se copa. Pero yo veo el boomerang, si yo ni se me hice el boomerang. No, igualmente yo tengo eso, si vas a buscar algo, me ofrecen algo, digo que sí lo hago, pero todas las personas digo, me va bien, tengo recontravendido mi Instagram, no nos vamos a hacer los boludos, la rompes. Un montón, me va, gano más en Instagram que en la tele. Sí. Digo, ¿qué me cuesta 10, 15, 20 personas que me vienen al canal, en la radio me venían 100 porque era cuarentena? Papá. Los sábados, domingos, dos veces por semana a dedicarle 10 minutos de mi tiempo bien dedicados. A cada uno le doy una o dos historias. Perfecto. Yo me siento bien, es devolver un poco lo bien que me ven y esa gente vende y se emociona. Yo lo sé los domingos, domingos de emprendimientos. Yo hago siempre, pasa que hay minas que el otro día me decía una, me decía, pero agarrá una, meté todos los emprendimientos y todas las, viste, todos los arrobas, no sirve para nada, uno por uno. Le das la atención, le das la... Lo hago igual como le vendo a una marca que le cobro. Sí, 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 está bueno. Esa gente no tiene manera de crecer. Mañana ya saben los emprendedores. Y también en un punto, guarda con esto, que también en un punto vos vas a hacer eso, que lo haces realmente sin pensarlo. También en un punto después cuando otras marcas ven cómo vendés ese producto y la onda que le pones, dicen, che, ¿por qué no? En vez de esta, no, esta es un boomerang. No, Janina lo muestra bien. No, pero es que no lo hago por eso, lo hago realmente para ayudarlos. Por eso digo que es genuino, pero en el fondo también puede servir. Cada emprendedor te manda una carta, que están pagando la luz, el gas, o sea, gente que, o sea, emprendedores, tampoco. Porque a veces hay algunos que son marcas que me... Sí, sí, sí. Me dicen, yo te dejé el otro día un regalito en la tele y no me lo subiste. No, flaco, garpame, sos una mega empresa con 20 sucursales en la Nación de Janeiro. ¡No sos una pyme! Claro, no soy boluda. Ojo, te vas a fondo. Pero no, boluda. Otro día había uno que me decía, te dejé un regalito, voy y me meto una marca de artículos de baño. ¡Contratame, papito! Yo le vendo a la mina que la está remando, que se abrió una tienda a nube, que no tiene manera, que tiene 400 seguidores. ¿Qué hace el packaging? Buena, pero no, boluda. ¿Te sale un poco de madre eso o cero? Sí, no, escuchá esto, te voy a matar con esto, nivel con chasequismo. A mí tengo una caja donde estoy guardando las cartas de los emprendedores para mis nietos. ¡Amor! No, de verdad. ¿Por? Porque vos no sabés, las cartas me hacen llorar. Para que sigas que es buena. Ah, mirá, eso hace... Para que no vean la... Janina es buena, boludo. Ahí lo sentís que es cuando... La última vez vengo con las cartas y te las leo. Las historias de las cartas, primero me ponen lo que les dimos, lo que las acompañé, que el marido se murió en cuarentena y lo único que lo divertía era a mí y todas me ponen amor. Y son como locas fans Janina. Me mandan fotos donde tienen mi pelo, mis cosas, la crema, la misma cartera, claro. Claro, enloqueciendo, pero para bien, las cartas son re emotivas, me emociono de leerlas. ¿Y por qué para tus nietos? Porque a mis hijos les chupo un huevo, mi amor. A los que siguen. Yo quiero que los nietos, cuando, viste, cuando... Yo les cuente, yo era famosa, yo en un momento fui joven, de influencia. Así como ven LAMP, tipo tus peleas, que vean también las cartas. Claro, aparte emotiva. Aparte emotiva. Tengo una caja con mis fotos que me mandó una de estas, viste, que te mandan todas las cartas. Y ahí estoy metiendo todas las cartitas de los emprendedores. ¡Ah, bárbaro! Y no sé si cae la gente, puede decir, al final no era tan malo. Y es que, claro, por eso no quiero romper el personaje y contar todo esto. Teníamos un poco. Yo era bueno. Chicos, Cebi, esta es para vos. Tenés la última. La última. ¿Querés hacer una más? Pero el juego no es el juego. No, chicos, no tenemos tiempo. Ya le tenemos que... Bueno, voy a volver, voy a volver. Eso, pará. ¿Querés hacer una más o la guardamos para la próxima? Una picante para Janina. Y ella, si no olvidate que te la da vuelta al toque. Va a ser picante igual. Amor. Y nos vamos con eso. No sabría que... Bueno, pará. Mientras voy cerrando el programa, guardalo para el final. Mientras voy cerrando el programa, le quiero primero agradecer y un fuerte aplauso para primero a Lizardo Ponce, que vino como conductor invitado. Gracias, gracias. Te voy a decir lo mismo que lo iba a decir a ella, pero porque lo pienso de verdad. Me parece que este formato re va con vos, que sos buenísimo. Tanto como conductor o invitado, creo que la rompes. Así que, amigo, acá está tu casa. Soy bienvenido cuando quieras. Sabés que te queremos. Gracias, gracias. Se lo decís a todos. Se lo decís a todos. Porque es que es la hora. Ahora, chicos, Cami Cons. Acabo de decir lo mismo. Para Cami Cons. ¿Nos daba para estar acá? No. Me dijiste tu casa. Estás invitada por la vida. Como invitada espectacular. Como panelista acá, no sé. A mí me recopó. ¿Quién? Sol Pérez. ¿No estaba para seguir? Sol Pérez sí la rompió. Sol sí. ¿Quién más? ¿A quién más se lo dije? Todas son verdades. A los mapeiros, se lo dijiste. Dije que vengan cuando quieras. A Pepe Ochoa también. A Pepe Ochoa también, pero porque él solo dijo. Él solo dijo, chicos, voy a venir toda la semana. Él solo como que ya se metió de prueba. Vamos a ir a la cara, se verá que viene tipo musológico.